Hola 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 Creo que me olvidé Creo que me olvidé algo muy esencial para mi vida Creo Gente, adivinen que me olvidé Ana, gracias por esos beats Aquí está Aquí está Pensé que me lo había olvidado Pensé que me lo había olvidado Pensé que me lo había olvidado Qué feo ángulo Pensé que me lo había olvidado Pensé que me lo había olvidado Pensé que me lo había olvidado Hola Con Argentina Con Argentina, loco Hay alguien de México acá Está mexicano con tremendo flow O Mel ¿Hay alguien de México por acá? ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Gracias! ¡Viole por esos 100 beats! ¡Sansed! ¿Estás por acá? ¡Aguante México! ¡Aguante México! No, mentira, fue nada Besos a México Le hicieron muy bien Pero no ganaron como nosotros ¿Sabes? ¿Cómo que perdiste 5 mil dólares? ¿Apostaste? Solo vos, Savic ¿Apostás? ¿A que pierda la fontina? Solo vos Only you Estoy re tranquila Estoy re tranquila La gente de ustedes ya sabe como hace yo Que el tipo del fútbol Medio que me va Me viene Pero bueno, siempre hay que representar La patria Argentina ¿De dónde anda la pintura de las tetas? Se está bañando Gente, se está bañando Se está sacando la pintura de las tetas Del culo y de la cara Se pintó toda la cara Se pintó todas las tetas Y se pintó todo el culo Con la bandera argentina Solo ella Solo ella ¿Quién me agarró una sub? ¿Cómo era tu usuario? Gente, una sub para Taisa ¿Escuchan la música de Milly bañándose? No, no Gente, le vamos a hacer una joda a Milly Le vamos a hacer una joda a Milly Como que anularon los goles Porque estaban Los dos fueron en posición adelantada A ver qué onda Yo lo voy a decir Llevo en momentos lo voy a decir Pero tiene que ser como muy heavy Decir que anularon los goles Porque a un jugador le dio el doping Es más creíble Ok Si ya sé que tiene copy Hago esto Le dio positivo el doping Se dice positivo el doping ¿A quién le puedo dar algo positivo? ¿A quién le puedo dar algo positivo? A ver, ¿por? Uy, es que ya me estoy hirviendo Cuidado Tantando de ir Estás tratando de ir Y no pude Voy a ir Voy a ir Espera Llevo y llorvo Me voy a ir Me voy a rir Voy a rir No, 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 boluda, ¿me escuchás? Sí, entramos. Boluda, anularon los dos goles, anularon los dos goles porque le dio positiva de Paul el doping, boluda. ¿El qué? El doping, le dio positiva de Paul. ¿El doping? El doping, boludo, cuando le hacen el testeo de drogas. ¿Quién? Le dio positiva al Paul, boluda. Pará, pelotuda, te lloran. Nos anularon los goles, boluda. Pará. Pará. ¿Qué? Decidimos. Boluda, cuando termine el partido, algunos jugadores tipo random, al azar, le hacen el testeo de drogas para ver tipo que no haya sido como fraudulento, ¿entendés? Le dio positiva de Paul, entonces nos anularon los dos goles. Quedó como invalidado el partido. Pero boluda, si cuando se quede el partido. Pero boluda, el coso no se lo hacen apenas termina. O el resultado, no sé. Yo nunca escuché eso. ¿Nunca escuchaste el doping, boluda? Doping, no. ¿Se le hace a todos en todos los equipos? ¿Amor discredo? ¿Amor? ¿Te lo busco a mi? ¿Te lo pongo 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 a mi? A ver, bolsito. Tengo un besito. ¿Por qué anularon los goles, boluda? No sirvieron tus tetas pintadas. ¿Qué? No sirvieron tus tetas pintadas. Buscáme el doping. No sé qué. ¿O qué entra? Ahí voy, amor. ¿Entra? Ya voy. Ahí está, hay mucha humedad, amor. No me gusta. ¿Qué? Hay mucha humedad, no me gusta. Entrar a un baño cuando alguien se baña. Bueno. ¿Dónde tenés? Ah. ¿Dónde tenés? ¿Y en qué quedó? No entiendo. ¿En qué se anula el partido? Se anula. ¿Por qué jugamos, cabrón? No tengo ni idea. ¿Le planificamos? Esto, mirá. No pajes se llaman en la biblioteca y se doping. A mí le dio positivo a Deportes. A mí le dio positivo a Deportes, a mí le dio por ese grobo. ¿Lo está poniendo en la tele? No, no. ¿Qué tele, amor? Si no tenemos tele. En Twitter, lo vi. No, está lindo. Ahí está lo mando. ¿Y cómo está con el partido? No sé. No, tampoco sé tanto de fútbol, amor. Ahora te mando a ver qué anda. ¿Qué te hablábamos, boluda? No, 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 boluda. ¿Nos pueden descalificar? ¿Qué? ¿Nos pueden descalificar, boluda, del Mundial? Bueno, boluda, ¿qué sé yo? Un problema de él por drogarse, boluda. ¿Qué idea? Boluda de él y de toda la selección y de todos nosotros. No, boluda. Lo descalifican por drogón. A él no, a mí a la selección. Lo pueden descalificar. ¿Argentina pueden descalificar, imbécil? No, de polvo. ¿Qué me importa de polvo, boluda? Vení, tú. ¡Jopi! ¿Qué? Vení. ¿Qué pasa? Me lo dejó de pasar ahí. No. ¿Por qué? ¿Qué te gusta, agarrar la voz? Me lo dejó de agarrar la voz. No. ¿Cómo? No nos dio positivo, mamá. Eran una fama. Perdés. Perdés. Ay, pobre Milly. Pobre Milly. ¿Se imaginan que nos descalifiquen? Por después. Amigo, alta joda. Se la quería seguir, pero me hizo entrar y tenía el celular en la mano. Lo descalificaron por Drogón. Sopi no sabés cómo se vivió acá en Catar. Guau. Qué copado. Por culpa de ti. ¿Ganaron por dos goles? Sí. Soy nueva en el fandom. ¿Me saludás? Hola, Biza Ending. ¿Cómo estás? Gente, ¿vieron la historia que subí de yo vestida y toda Argentina? Para un programa una vez me vestieron más. ¿Quién estaba alentando a su amorcito? Gente de Argentina casi no vio a la noche feste, fan. Amna. Amna, vas a hacerme querer otra vez a Arabia Saudita. Ojo, Amna. Ojito, Amna. No te hagas la viva porque nos lo agraste, ¿eh? Ojito, Amna. Ay. Ay. Ay, Amna. Ay. Ojo. Ayer fue mi cumple. Hola, Juli. Feliz cumple. Soy la única que hay en Argentina. En mi casa con la remera de Argentina. Un saludo de lugar de fuego. El topi. El topi. El topi tanto. Me la creí en un momento, ¿eh? Ya sé, ¿verdad? Después cuando te dije que entras era para saber si estabas o no. Me di cuenta. Lo noté. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? ¿Tú? Tiene un rojito. Ay, la gente. Me pinté las tetas y ganamos. Las tetas y el culo. Las tetas, el culo. Ah, bueno, las tetas es esto. El culo, la cara. Y la pierna. Y me hice acá una flecha. Sí, sí, ¿no? Es una flecha así, mira. Con la bandera, tipo, con pintura de bandera argentina así. Y así. Tenía toda acá la bandera argentina en todo el culo y toda la cara. Pero lo peor es que me dijo, Sofie, cerrar los ojos. Y ella apareció así. No, gente, pará. En un momento le dije, cerrar los ojos. Me subí acá arriba de la cama. Me saqué la remera y pasé a hacer así. Está, entera, tipo ahí, con la remera haciendo así. Ganamos, gente. ¿Querés que muestre las fotos? No. ¿Qué? Y se da el tacado a la gente. Mi pepita. Mi topi. Yo también. Te amo, mi amor. Todo piola. Todo piola aunque te hayas creído lo del doping. Todo piola, ¿cuchas? ¿Cómo te vas a creer lo del doping? Evo, a la gente nueva que llegó, le dije a Mili que nos habían descalificado a Argentina y el mundial porque después lo había dado positivo. El próximo partido también, ¿qué cosa? Te pinte las loras. Ah, Evo, en el próximo partido te pintás todo. El duro. Evo, ¿qué dijimos cuando el topi? ¿Qué? Que ya lo habíamos dicho, que me iba a pintar toda, toda. ¿Cómo toda, toda? Hasta la pierna. ¿Todo el cuerpo? Sí. ¿Te costó mucho cuando te veniaste sacarlo? No. Bueno, es uno. ¿Viste la historia que subí de cómo llegó a la brecha ahí? Volviendo, vi en Twitter. ¿No viste la historia de Incero? No, vi en Twitter. No, vi en Twitter. No, vi en Instagram. No, vi en Instagram. No es más graciosa porque es caminando. Ok. ¿Qué te pareció el de Twitter? Mira, mi alrededor de Instagram. Pero, ¿te gustó el vestuario? Porque ponía muy así. ¿Qué hacía así? ¿Qué se ponía? Quiero que veas la historia de Instagram. Chacón. Mexicana con tremendo flow. No la bardena mexicana con tremendo flow. Acá es solo amor y paso. Mira, no es cero. Mira, no es cero. La pelota me destruye y me va a destruir toda la vida. Nunca voy a entender por qué. Esta es corta de confección, ¿no? ¿Qué? Esta es corta de confección, ¿no? Ajá. Sí. Mi confeccionaron un poco... Mi cortaron y mi confeccionaron mal. Nuri. Nuri. Nuri, gracias por esos mil beats. Nuri. Andy, gracias por los beats. Muchas gracias, gente. ¿Cuánto se pagaron esos pies? La vida. Es la vida. Yo sería hasta ahora orgullosa porque te tocaba al azar. El equipo, o sea, el modista o el diseñador, el que te tocaba era al azar. A mí justo me tocó en la Argentina. Esa es la famosa remera de los 15K. Sí, sí, sí. Dani. Dani, gracias por esos 100 beats. Siguiente, esta remera me la compré el año pasado para ir a ver cuando íbamos con Pumbo a ver a Copa América, creo. Y me salió re cara en ese momento. Ahora dicen que está como 50K. ¿Te la vas a comprar igual a lo que sale a 50K? Sí, sí. Ah, no, la camiseta. Sale eso. ¿Qué? Sale eso. ¿Qué? Sí, boludo. Hace un año y la pagué 15 mil, imagínate ahora. No, boludo, agarro una blanda y le pongo tipo para cosas celestes. No, no, es sin remera, es con las tetas pintadas. Eso es lo que vos no entendés. Es sin remera con tetas pintadas. ¿Entendés? Sí. Es un poco violenta. Es un poco violenta, me pusiste violenta, boludo. Ah, no, no, gracias por esos beats. Ayer son que estaba violenta. No sabrás. Mili estaba violenta ayer. ¿Yo? Vos estabas re violenta ayer. ¿Con qué? ¿Cómo con qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás entojadita de la de fraco? Bueno, pegamos un fraco. ¿Qué querés? Si hay una heladería que tenga milkshake, quiero un milkshake. Si no, un fraco che. Del cheque. ¿Qué? ¿No sentís más limpia la casa más togarina? Sí, la noto un poco más renovada. Cambió la energía. Llegué a la ciudad. Las livernas como van. Uy, no, gente toda pica. Pará, hoy le picó algo a Mili. Para mí es una araña igual porque le duele. ¿Le picó una araña? Le picó Julián Álvarez. Le picó Julián Álvarez. Vino, le mordió el tobillo y la absorbió la sangre. No, mentira. Le picó una araña, creo, o algo. Y me dijo, le picó una liverna. Las livernas existen y vos te molaste de ellas. Qué lindo es prendernos ustedes. Bueno, vamos a prendernos juntos. Agárrense ahí sus matecitos. Gente, me tiene que venir. Me compré un parlante. Porque mi tele está en la pizca. Ay, no saben. Me voy a contar eso. Ponemos. Es así. Vieron que el monitor de Mili se queda sin audio. Tipo, no se puede escuchar el audio. Es un problema de la tele. No, no. Pensamos que era de cuando lo conectaste por la CPU. Entonces dijimos, bueno, vemos el partido desde Flow. O sea, desde la tele, no desde la Congo. Uy, buena. Trabajas todo, perdón. Ay, qué rico. Qué rico. Me muero. Erico. 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 Nada, bueno. Entonces, re contentas. Ponemos ahí Taze Sports. Pará. Venía todo re bien. Habían pasado 10 minutos. Igual todavía no había empezado el partido. Era tipo, toda la previa. Re bien. Estamos re contentas. Dijimos, no, bien ahí. Tipo, le digo a Mili, bueno. Fijate si es un problema del HDMI, de la CPU. Tipo, algún problema tenés. Se queda muda en la televisión. Se queda muda. Nos miramos. Hubo un minuto de silencio. Sofí dijo, me puedo matar. Dije, me puedo llegar a matar. Dijimos, bueno, la pagamos y la prendemos. Por ahí. No. Muda. Con tan muda, muda. Entonces Mili dice, bueno, me pido un parlante que me llegue ahora. Le digo, Mili, no te va a llegar ahora un parlante, por más que lo pidas ahora. Sí, sí, dice que te llega en una hora y media. Me dice, no, Mili, una hora y media tenés tiempo para pedirle que te llegue hoy. Bueno. Cuestión. Dijimos, bueno, pedimos un parlante. Empieza el partido. No tenemos parlante, tenemos la televisión muda. ¿Qué hacemos? Bueno, pusimos el partido. De Taze Sports en vivo. En el celu, el audio. Y de la tele mirábamos el partido. Lo logramos, igual. Sí, salió re bien. Salió bien y en un momento se nos atrasó. Entonces los vecinos de acá gritaron, ¡Gol! Yo la miré a mí y le dije, no, boludo. Y bueno, los re-spoilearon. Tipo, nosotros todavía no... ¿Qué fue, el segundo? El segundo fue. Fue el segundo. Ni siquiera habían sacado y ya habíamos escuchado el gol. Y le dije a Mil, no, la puta que lo parió. Terminó siendo gol, al final. O sea, no lo spoileamos bien, pero no. Mirá si eran mexicanos, boludo. No lo pensamos a eso. Nada, spoileadísimo el coso. Y el parlante todavía no llegó. Supuestamente llegaba a las 8, ¿no? ¿Qué hora es? Sí, un rato, 17 y media. Vamos a ver si ese era el problema. Pero lo hice un patrasado, me pasó lo mismo. Me meto el par... A mi papá le pasó lo mismo. Bueno, y vimos un tweet que había pasado lo mismo. El segundo no lo escucharon. ¿Qué tienen los que lo vieron? No, cabre... Nada. Ah, deben de la directv. Sí, porque acá dijeron que había establevisión el problema. A mí también me pasó lo mismo. Claro, les pasó a muchos, entonces. Mañana le toca a España a ver cómo nos va. Dale, no murí. Les deseo mucha, mucha suerte. ¡Vamos! Spoiler del nuevo el video. Queritar un gol y yo estaba viendo el gol de Maradona recién. Yo grité el primer gol, lo gritamos los dos. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. Si ponés la palabra Milchek no aparece nada. No sé. Bueno, un fracuchino de... Estargas. Fracuchino, sin café y sin crema. O los mato. Sí. Hoy volví a la mano, ayer. Algo no. Viole, gracias por esos videos. En mi vida. En tu vida, ¿qué? Mañana España-Alemania. Complicado. Complicado. A ver, pará, apostemos, pará. ¿Cómo sale mañana España-Alemania? Para mí, 2-1 Alemania. Para mí, 1-1. ¿1-1? ¿Qué gana la que le pega? Y si no le pega a ninguno, no gana nada. ¿Qué gana la que le pega? Una noche apasionada. Una noche apasionada. Una noche apasionada. Eso es ganar para ambas. ¿Qué te pico, Mora? Acá te pico algo. ¿Te viste? Te dejó una picadura, creo. ¿Te lo ves? No. Mirate en el espejo. ¿Tenés una picadura ahí? Un granito. ¿Muché? ¿Muché? Acá en España 2-1-1-1. ¿No será la pintura? Fran, gracias por suscribirte. Te amo. Por renovar esa sub. Muchas gracias. ¿Qué me dijeron acá? ¿Qué me dijeron? Pintura. Ah, si no será la pintura. No creo porque tendría que tener alergia en las tetas, en el culo. Tendría que haber una alergia general. Es una liberna, bolada. La liberna existe. La liberna existe y la inventé yo. Te eché entera, descremando. Entera. La liberna. La liberna le pico en el ojo. ¿Entendés? Tiene un mili con los piecitos en el pantalón. ¿Por qué? Sí, porque no están los pies. Ah, también. Ay, quiero el dinero azul. Qué risa de esos audios de Twitter que salen en el stream. Uy, gente, cómo nos divertimos ayer. Antes de dormir, bolada. Antes de acostarnos. Ay, no, 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 no. Qué estallo, bolada. Me reí mucho, bolada. Con esos audios, o sea, en realidad nosotros nos estábamos riendo en serio. Bolada Savic había apostado 5 mil dólares que ganaba México y perdió. Eso es por apostar en contra de Argentina. No era por ahí. No era por ahí. No, no era por ahí. ¿Cómo vas a apostar en contra de Argentina? ¿Sabes que cómo nos decías lo mejor y luego decís que peor es pañal? No, no, era como una predicción inventada por mí. Monico, no sabés de Twitter. Y el de hoy, dije, lo subo, no lo subo, lo subo, no lo subo, lo subo, no lo subo, lo tuiteé. Dije, bueno, lo tuiteo. Si se me arma quilombo en casa, bueno, es parte de la vida. Pero bueno, ustedes tenían que enterarse cómo estábamos viviendo nosotras en el Mundial. Lo estábamos llevando en la piel. Mili sobre todo lo llevaba en la piel, en el pecho. ¿Entienden? ¿Vos sos la rara que morde media azul? Soy de salud, ¿no? Estuvo muy gracioso. ¿Qué pediste? ¿Te pediste? Pedí para vos. ¿Qué pediste? Dos brazos. Y vos quitas de nada, nos comemos acá. No, no quiero, no está mal. No sé por qué, boludo. Están como medias húmedas, como si el paquete estuviera abierto y estaba cerrado. ¿Oye, un guapo, te fijas, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se sintió sin mancharlo todo? ¿Cómo se sentó? Ah, ¿cómo se sentó sin mancharlo todo? Puso la remera. Ah, puso la remera abajo. ¿Dónde está Fran? ¿Quién es Fran? ¿Quién es Fran? ¿Qué? ¿Dónde está Fran? No sé dónde está Fran. ¿Me recomiendas un lugar para comprar los vapes? Ni idea, este es re viejo. No compré más, así que no tomé ni idea. El hermano de Tina. Ah, estaba ahí en Qatar. Con Tina. Imagínate salir a gritar al balcón y en tetas. Épico. ¿Lo hizo? ¿Te imaginas? Salió a la calle a festejar. En Argentina salen a festejar las calles, sí, pero cuando termina. Tipo, si pasamos a la final o esas cosas y un partido como hoy, creo que no. Yo creo. Por ir a Francia, sí, ni idea. Pero, creo que no. Salí a andar en bici y estaban todos con cornetas. ¿Tienes que comprar cornetas? Sí, hay que comprar muchas cosas. Bodypainting. Un bodypainting muy, muy patriota. Gente, soy la oña que le aparece siempre Chayanne en su página. No me apareció Chayanne. No me apareció Chayanne. Siempre aparece Chayanne con su juego. ¿Qué juego? Coimaster. Hay gente en el obelisco. Ah, miren. Muy bien, muy bien. El papá de medio mundo lo amo. El papá de medio mundo. En la espalda de la banda de Argentina. Sophie, la hermana perdida. ¿Qué? ¿Cuál es el segundo nombre de Milagros? No tiene. No tiene. No suele tener, pero puedes inventarte uno. Y me gustaba mucho el nombre de Luciana. ¿Luciana? Lucía. ¿Lucía? Luli. ¿Luli? Tres nombres. ¿Luciana, Lucía, Luli? Lucía. A la que Lucía le dicen Luli. No, le dicen Lucy. O Lu. Luli le dicen. No, a Luli le dicen a... Yo tenía una compañía llamada Lourdes y le decían Luli. Le dicen Luli. ¿Se llama Lucía? ¿Gente de la Lucía se le dice Lusi? No, boluda. Luli. Ay, claro. Tu segundo nombre es G, boluda. Milagros G, Jesueldo. Milagros G, Jesueldo. Ay, qué sonza. Qué sonza que sos. ¿Cómo te vas a olvidar, boluda? Y Lula. Milagros G, Jesueldo. A mí me dicen Lusi. Yo cuando tuve a mí esa llamada nociales, decíamos Lusi. Pero bueno, Milagros G. Y ya. Milagros G. Milagros G. Milagros G. Milagros G. Milagros G, contra los G, G. Milagros G, contra los G, contra los G, contra los G. Milagros G. Milagros G. Yo tenía una compañera de la UNI llamada Lucía y le decía LULU No conozco a nadie que le da LULU ¿Qué cantaba Emilia anoche? ¿Cómo saben qué cantaba Salud? ¿Qué? ¿Cómo saben qué cantaba Salud? Sin ningún audio puse eso ¿Sin ningún audio? ¿Eh? ¿Vos pusiste que cantaba? Ah, yo puse Ah, pero Mili estaba cantando Yo puse... No quieren saber cómo está Mili cantando en mi cama Estaba cantando canciones porque querías ¿Lo tuiteaste Sofía? Sí gente, pero pensé que había tuiteado el audio de lo que estaba cantando Y ahí me empecé a replantear la vida, pero no Porque grabé tres audios yo antes de los que subí Cachita, gracias por esos baits Dale a la Argentina Eh... Yo había grabado tres audios Los tres los tuve que borrar porque Milagros estaba cantando Entonces tuve que esperar que se dejara de cantar y decir lo de la media Creo que lo que le dije Saludos desde Colombia, las amo Saludos Saludos Nos amamos mucho Yo creo que tú ahora acabo ¿Qué cosa? ¿Algo? ¿Qué te estructuras? ¿Algo? 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 ¿Si ganan el mundial? ¿Qué harías? ¿Si ganan el mundial? ¿Te botarías algo? ¿No? ¿Tengo esas personas que dicen ¿Ganan el mundial y me rapo? No ¿No? Yo 5k y por ahí me rapo Ah, tía, un tattoo Era todo así Un tattoo tuyo Chispe 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 O pongo CH No, CH No, CH Ok Puede ser Pusiste un audio que le dijiste que habías subido una foto de ella mumbacha con una coluna cantando Ah, que vos ayer estamos cantando con una coluna y una mumbacha ¿Te gustó? Me encantó Me encantó el show que me estalló Está rompiendo Si Muy bueno Muy bueno ¿Querés más shows? Quiero más shows A ver Bueno Quiero más shows Con otras canciones O canciones nuevas Puedo ver el repertorio ¿Qué es el repertorio? Ah, podés ver el repertorio y elegís la canción para ver Y muy buen tema Si querés Si Justo Acá tengo uno de Millie y en tetas Jata 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 Ay, ¿me lo conocés? Es jata jata ¿Qué es jata jata? Claro, porque vos te quedaste dormido justo allá Hicimos un tema Hicimos un tema ¿Millie y J? No, Millie y J no Lo hizo Millie Pero Millie compró los dos derechos de auto No me lo conocés Le roba todo Millie ¿Cómo era el tema? Ey, manden, manden, manden Jata 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 Tweeten, tweeten Yo quiero ver el jata 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 ¿Estás inventando ahora o era eso? No, lo que había inventado ahora Ah, ok, ok Tenías que estar inventando por eso El jata 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 Era porque viste que no me sale hashtag Sí Yo decía, dale, loco Y jata 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 Ah Y el tema Es el que me acabas de cantar ¿Se lo voy a pasar a Millie para que después cuando perdas? Sí, dale Millie, escuchame Te paso un tema ¿Me podés hacer tu versión? Dale Te quiero, loca Chau Fíjate si se responde, te mando un audio Se escucha Ah, cuando me responda ahí Vemos Qué bueno Jata 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 Están poniendo todos En el chat ¿Qué tiene? No Me gustan Me gustan ¿Sabes? Sí ¿Por qué me gustas? ¿Qué te pasa? 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 ¿Qué pensás de que hay de poderlo de positivo en el final? No ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No No Me ha trufado? Somos un gran equipo Guachiturros 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 ¡Ay Dios! Que me venga mi parlante para saber si ese es el problema No ¿Te imaginás que no y compraste el parlante al pedo? Ah, yo me quedo para... Para mi estructura computadora, perro Claro Positivo le dio a Mili, puse... Te dio positivo el doping, me parece ¿Te das positivo el doping? ¿Es serio que no sabías lo que era el doping? No No Por eso me la creí Yo soy... Ay, qué locos Miren lo que es la cara de ella Viola, gracias por esos beats La más hermosa, representando a la nación que nos trajo al mundo Arriba Uy, tengo que hacer esto Positivo por son lindas Dime positivo en... Positivo en lindas Ay, boludo, lo tiene que hacer hace años Sí A Mili G le da positivo A Mili G le da positivo, pero sí o sí No sé con qué, pero le da positivo ¿Dóping? Sí, boluda Imaginá a Mili G en el mundial, boluda Qué divertido Ah, está viendo Messi Qué lástima que no lo puedo escuchar porque tu televisión no anda Fea Si España gana, el mundial tendría las mismas estrellas que Argentina Creo que no entendí Vieron el partido en el mundo No, no, no Pusimos el partido desde el celu Escuchábamos desde el celu y veíamos la imagen en la tele No volvimos No volvimos ¡Ey! No volvimos a terminar por momentos Va a ver dos segundos si va a pasar con saco Claro No... No movíamos la pelota de... De un lado a otro Pero... Pero normal, ¿no? Por la... Por la situación que... Que... Que estábamos... En el segundo tiempo creo que... Que... Que lo empezamos a hacer y hasta... Hasta... Hasta el gol... Eh... Para mí Messi habla como en otro idioma Más... Cerca de la área y... Sufi Messi o Maradona Nuestro juego... Después con el gol... Eh... Bueno cambiar el partido... Puse gente no... No estaba ahí yo cuando jugaba Maradona al fútbol No... No lo sé El resultado... Si vi mil cosas y eso... Decían que era el mejor del mundo Eh... Pero Messi también lo dice así que... Para mí... Tendría que haber... Habido... En algún momento un partido tipo... Un avistoso que se junten ahí en una cancha de fútbol 5 Y ganar un Messi contra Maradona a ver quién ganaba Ah... Sí... Hubiera estado piedra, ¿no? ¿En serio? ¿Vieron? Alta idea Es más, por mí pasó y ni siquiera los años Eh... De otra manera... Nadie... Maradona lo dirigió a Messi en dos meses ¿Está bien? ¿Está bien? Tengo la mía igual... Pero voy a estar cayendo... Yo... 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 Sé que voy a agarrar la página de Arabia Saudita y lo voy a romper así en su pedazo. Voy a agarrar la página de Facebook y lo voy a romper así un poco. Hije de la decapitada. Mi vida. ¿Dónde es una decapitada? Colonia tiene al mejor jugador del mundo. Levadosky. Ah, están hablando como que un chabón es muy bueno y en Polonia. Mejor que Messi, Lewandowski. ¿Por qué todos conocen a esa persona? Lewandowski delantero del Barça. Ah, porque están en el Barça. Seguramente conocen solo por eso, no por Polonia. Es reconocido, boluda. ¿Hablo? A verlo, a verlo, a verlo. A verlo. Sí, lo conocés, sí, sí. No, no, no. Es casi de cara. Es muy gracioso. No, no, no. ¿Después viene este? ¿Pero es del Barça? Sí. ¿Y ese quién? Es el chico como... ¿Los mejores jugadores de Cozu? O sea, Lewandowski y Messi se reconocen. ¿O no? ¿O entró después de que se vayan Messi y el Barça? El partido más bonito que fue en vida. ¿Qué sensaciones, no? La presión, los minutos de la pasión, ¿no? Para un lado, lo que vos decís, gente. Al final, bueno, puede ser un punto de inflexión esto, ¿no? Sí, la verdad que sí. Probablemente le puede perder el primer ámbito. La doctora Martínez dice que es mejor que Lewandowski. ¿Habló mal de Messi? Eh, Polonia que ganó a Arabia Saudita. Es que vio al fútbol. Ah, puta. Se quedó mudo. Se quedó mudo. Se quedó mudo. Puto con el Dibu. Dibu, hablá. Ah, porfa. Dibu, te quería escuchar. Ah, este es el partido... Este fue el partido más lindo que jugué en mi vida, dijo Dibu. Se quedó mudo. De tan emocionado que estás, se quedó mudo, pobre. ¿Sabés cuándo vi de YouTube? Cuando terminé de editar el blog de Perú. Lewandowski. ¿Por qué lo conocí tanto a Lewandowski y yo no? Se quedó sin palabras. Se quedó completamente sin palabras. Nadie llegará a ser como Messi y Cristiano. No sé. ¿Sabían que no sé cómo jugaba Cristiano? Nunca vi en mi vida a Cristiano fugar. Es mi vida. Este fue el contra con él. Digo, contra con él. ¿Levandowski? Sí. Ah, la concha de la logra. Agarró su primer gol en el mundial. La puta que lo parió. Sí. Yo le tengo fe a Dibu igual, eh. Yo sé que Dibu va a atajar todo lo que tiene Lewandowski. Lavandina. Le voy a decir lavandina ahora. ¿Qué es? Lavandina ese de mierda. ¿Vos tenés una novia que jugaba bien? ¿Ya llegó? A ver. No, es el parlante. Hola. Dale, Baco. ¿Parlante o Rappi? ¿Quieres pensar qué es? Parlante. Rappi. Sí, porque el error lo pediste recién. Igual si para el parlante tendrías más emoción. Así que les dicen estar abacciosis. Miedo con lo que va a aparecer ahora, Mili. A nosotros nos pega a jugar contra Cristiano. ¿A quién? Meli. Cristiano es un crack. Nunca lo vi. Jugar. Jamás. ¿En qué equipo está? No de países. Sé que es de Portugal. Digo, ¿en qué equipo juega? En su día a día. Ahí. No trae ni el parlante ni los cafés. ¿Te imaginas? Ahora trae cualquier cosa. En el Real Madrid. Manchester United. ¿Están en Manchester o en el Real Madrid? Forros. Manchester. ¿Está libre ahora? Ahora está tipo... Libre soy. Libre. ¿Ahora está libre? En el Manchester. Sophie, ¿conocés a Valverde? No sé quién es Valverde. Ahora es Elsa. Ahora de repente es Elsa. Es re triste estar libre, ¿no? Como que debes decir qué hago de mi vida. A ver quién me compra. A ver. Gracias, Luli. Es la primera vez que prendo stream tipo acá en la... Me acabo de poner el 15, pero no tengo nada de maquillaje. Tengo mis granitos ahí. Mis ojeritas. Este lado no tengo granos. ¿Saben qué me parece? Lleva mucho la atención. De este lado. Que encima no es mi perfil. No me salen granos. Y este que es mi perfil. Me salen granos. ¿Alguien sabe por qué salen solo en la mitad de la cara? Tichi. Me voy a preguntar en serio. ¿Qué mierda le pasa a la gente por pedido ya de salva? ¿Qué pasó? Me pedí sin crema y me hubiera atarar con crema. Mientras sea sin café, no pasa nada. La crema no la tomo y listo. Sí, sin café creo que es. Sí, porque es re clarito. Sí, no tiene un color re oscuro. Mejor para vos te comés mi crema. Vale. Me parece muy raro. Vale. ¿De qué lado duermes? Por eso, de este lado duermo. ¿Acá? No, 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 no. ¿De qué lado duermo a la noche? Porque de este lado me salen granos y este no. Duermo de este para poder abrazar a Mili, pero el otro día me dolían tanto, me salió mucho, me dolían tanto que le dije me voy a dormir para el otro lado. Ayer volví a dormir de este, de los granos. ¿Te tocás la cámara? La cara no. ¿Qué es por dormir de ese lado? Que tengo que dormir boca arriba entonces. Viole gracias por esos 100 bits, ¿no? La peli. ¿Qué peli bebé? La peli. De los dos lados. Ah, la de Pop Ways. Gente, vimos desencantada con Mili. Queríamos ver el regreso de Amy-Anne y Patrick Dempsey después de 10 años. ¡Guau! ¡El elenco original! Eso me gusta. No nos gustó. ¿Vas a gustar yo? No. A mí no me gustó para nada. Nada. Le dimos la chance. A mí Ari ya me había dicho que no estaba buena. Yo dije... Ari seguro re pretenciosa. No, gente, la verdad que no entiendo por qué hicieron esa película. Bueno. Sabíamos que estábamos en una situación limpia. Así que nada, gente. Eh... Píganla igual, píganla porque regresó el elenco original. Después de 10 años. Seguía. Se me estoy helando toda. ¿Qué? Me congelé la mano. Lo que pasa... Que la 1 estuvo muy piola. Pero más allá de que la 1 estuvo muy piola... Podés hacer una peli que no esté tan buena pero que esté más o menos. Esta no me gustó en ningún momento. Era como que en ningún momento me pensaba que qué buena película. Fue raro. Fue muy raro. ¿Las canciones no nos gustaron? No, no. MCSH, muchísimas gracias por regalar ese sub. Ay, la que... Estuvo muy mala, horrible en las partes que cantaban. Ay, ¿sí? Se ponían a cantar y conmigo y decían, cállense. Sí, Reden, Somodá. Sí. Sí, 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 valísima. ¿Dónde está el factor de los... La única segunda película... La única... Segunda película es la de Shrek. Claro, creo que la de Shrek 2 está buenísima. A ver si pongo YouTube. Ella seguía en Instagram. Es raro que yo estos videos los vi desde acá. ¿O no? Ah, lo voy a garantizar. A ver. La pregunta es, ¿dónde voy a poner los tres páginas? ¿Dónde voy a poner los páginas? Pero bueno. En el piso. ¿Tipo uno acá de lado? ¿Son dos o uno solo? Son tres. ¿Pero noto que salgan un lugar ahí arriba, boludo? ¿En el piso? ¿Hasta que tengas otro lugar? ¿O otra cosa? No, voy a ver. Si a uno noto, tendrán cerca de acá. Sí, sí. Uno de un costado o de otro. Y el tercero, arriba del piso. ¿Pero entran? Pensé que eran grandes. Sí, son así. Por eso. No sé si van a entrar. O sea, hay más 30. A ver si puedo cualquier cosa. No la veré entonces. No, ustedes véanla. Véanla y opinan. No, volví a esto. No, te estoy saliendo. El sonido. Es que es a libre interpretación. Vos querés escuchar con música de fondo, ponés música. He escuchado el partido, ponés el partido de tus celos. Es así. ¡Nili Gesualdo! Está puro. ¿Vieron el chape entre Dani y Juli de GH? Ah, sí. Lo vimos ayer. A ver, ¿está eso? Digo, ¿el chape? No, porque ayer me preguntaron en Twitter que qué pensaba que era. No, no, no estoy. No, no estoy. Sí, me la gracias a ese chape, porque se lo dejó. Raro. Raro, raro. 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 O sea, para mí es de esos chape que te das tipo con amigas en pedo. Jodiendo. Jodiendo. Nada más. Pero bueno, pero había gente que pensaba eso en nosotras y no era nada idea. Entonces, qué sé yo. Tampoco voy a juzgar mucho. Ok. ¿Chaparon más de una vez confinada también? Sí, lo vi. Lo vi. Vi de boliche. Claro, son como bisexuales o algo que no saben. Raro. Digo raro, pero la vez fue un chape. Fue chape, no fue un pico. Fue como chape, chape. Chape, chape. Raro. Fue el novio de la mía. Uh, ahora. El levante. El levante. Gente, voy a hacer una sola cosa yo. Si mi vida no sea 10k, no suelo el olvido de este. ¿Cuánto va? 7400. 7400. Raro. Raro. Pensé que iba a debatir. Eh... Ah, no, eso les iba a preguntar. Si era así para ustedes, Juli fue infiel. ¿Qué opinas? Yo creo que es la de la humanidad, ¿no? Te amo. Pero además de eso, ¿qué opinan de los picos? Para bocado al novio. Y a mí no me... Tipo, yo tengo un novio... No, ponele que yo estoy... Estoy con una chica. Ah, yo estoy con una chica. Claro, pone que yo, soy yo. Claro. Eh... De chapaz, no sé, con el apuqui. No me gustaría. De chapaz, un chico tampoco me gustaría. Es como... Lo veo de la misma manera. Si yo estoy con un chico... Y yo me chapo una mía jodiendo... No está pierdo. Un pico, bueno, puede ser. Jodiendo. Depende de lo que haya hablado. No es bueno también eso, ¿verdad? No. Claro. Yo creo que en su cabeza, en la de Juli... No lo hizo con el... Con la intención de ser infiel. Por eso yo digo que para mí es de esos chapaz quedan jodiendo. Porque la mía no es que se le quiso chapar porque le tiene ganas. Fue como un chape jodiendo. Distinto a esas, si se chapa a Marcos. Por ejemplo, para mí. No sé. Porque siento que a Daniela no le gusta, boludo. Que fue un chape. Pero con esa mentalidad, boludo, también me puedo chapar a Marcos jodiendo. Me puedo chapar a Marcos jodiendo. No. Seguiré, boludo. Mira. Mira lo que estás diciendo eso. No. Sí. No tiene nada que ver. Es un chape jodiendo. Vamos a decir eso. ¿Quién quita que el novio ya fue infiel antes que eso? No. Esto por ahí es mentira. No lo sabemos. No lo sabe nadie. No lo sabe nadie. No comparto. No comparto. Hashtag no comparto. No comparto. Hacen bien en no compartir. Hay que coincidir con Mili. Hay que coincidir con Mili. ¿Qué? Yo no sé por qué lo pienso así. Porque si fuera a mí que me lo hacen, me enojaría. Lo contaría con mi despidelidad. ¿Y entonces? Y no entiendo por qué lo pienso así, boluda. ¿No lo piensas así entonces, boluda? Es que siento que es diferente en la relación de ella, en ella, porque a ella no le gustan las chicas. ¿Pero por qué estás en la cabeza de Juli? ¿Juli te habló? ¿Juli te mandó mensajes antes de entrar a la casa? Sí, me sé. Abrí el mesín con ella. ¿Telepáticamente? Sí. Sí. Ok. Y me mandó la señal de humo diciendo, ve, que fue jodido. Ah, joya. Joya. Listo. Si fue así, listo. Me quedo tranquila. Sí, boluda. Jodete vos si no te mandan señales de humo los de la casa de la hermana. Ay, me siento fracasada. ¿Por qué, bebé? Porque no te mandan los gran hermanos. No sé que se venía. ¡Ah! ¡Ah! Hablé con ella. Además, escuchó el timbre, timbre. Todos están diciendo timbre. No son el timbre. No, el timbre está re fuerte. ¿No tocaron timbre? Sí, timbre, tocaron timbre. No. No tocaron timbre. Es la notificación de la señal de humo Que me acaba de mandar Julio ¿Terminaste tu farcuchino? Yo tampoco Yo también ¿Qué hago? ¿Qué hago? Perfecto mandala Diría mi No, podré escuchar el ruido de una silla Será otro Si es de su casa ¿Cómo se preparará Un farcuchino? Nunca lo vieron preparándolo En Starbucks Con el jarabe de dulce y leche Primero le ponía hielo Después chú, chú, chú Como tres o cuatro de jarabe De dulce y leche Después lo llenan con leche Hasta acá Vacían el vaso Lo meten en el licuador Licúan Lo vuelven a meter en el vaso Lo hacen Con la crema Le ponen Así jarabecito Lo cierran y te lo ¿Qué estás contando? Me preguntaron ¿Cómo se agrada un farcuchino? Estoy contando ¿Cómo lo hacen en los Starbucks? ¿Por qué se llamará frappuchino? Porque es como Pues un frappu Frappu quiere decir frío Y chino Porque viene de China Voy a ir de China Entonces Frappuchino Claro, tiene mucho sentido lo que dice Mucho sentido No sé de China ¿Qué hacen hoy sale? No sé Yo por las dudas Pedí entradas para la brilla Pero No lo sé ¿Cómo está bien de Siza? Porque no No sabes qué hacer Porque no No sabes si Si chocarme ahora Si chocarme después Si cortar el trim Si venir para acá Si seguir riendo Del lado Está oscuro O sea No es algo así ¿Qué pasa? ¿Quién de Siza? Hay gente Por mil Y me preguntaban muchas cosas Y decía No sé Ay no Insoportable En un momento Dije Vale Para el punto más Le distropeate Sí Pero eran preguntas pelotudas Entonces yo digo ¿Quién importa Si las sé responder o no? Entonces si eran preguntas pelotudas No le Pueden preguntar pelotudas En el sentido Que no me iba a matar Pensando en una respuesta Entonces prefería decir No sé A eso voy ¿No les pasa? A lo mismo Cuando le hacen preguntas tontas Uno dice No sé O ni responde No No lo piensa Díganme la verdad Prendete una vela Me pusieron Es un sistema Se ve medio oscuro ¿No? Prendé la luz Sí me están empezando Algo medio oscuro Creo Creo que no les está empezando A gustar la calidad Me están respondiendo Me están respondiendo Todos no sé Me están respondiendo Todos no sé Son unos Chotos De mierda Está perfecto Fende Está perfecto Son richotos Son richotos Está bien ¿Bien? Que está bien así Estoy haciendo caras de asco Milagros Marjorie Gracias por Suscribirte por 5 Por quinto mes Te amo No sé No sé No sé Tengo que salir No quiero A ver Díganme excusas Chat Lo debo decir Que te sentís mal Tipo Decir que te peleaste Con tu mamá No sé Estás un poco triste Preguntanos algo No voy a responder A preguntarles nunca Jamás nada más En la vida Son re malos Son re malos Son re malos De si creo que tengo COVID El COVID Algunas lo usaron Ay no me van a responder Que no sé No les voy a preguntar Nunca más nada ¿Saben? ¿Saben qué? Se perdieron A la streamer De sus vidas Porque no voy a aprender Nunca más Porque no les puedo contar Nada Ay los odio Miri les quise preguntar Algo en serio Y me están poniendo No sé ¿De qué boluda? Les Transmitiste La ¿La qué? La El no decidir ¿Verdad? Solo que transmitís Podemos estar indecisos Podemos estar indecisos también No, no están indecisos Me lo están diciendo A propósito Ya no sé qué decirles Porque les quiero preguntar algo Y no me los puedo preguntar Me recontra Me recontra Censuraron Además nunca entendieron Lo de con Mili O sea Lo que pasó con Mili No fue así Que ella me dijo algo Y yo le dije No sé Me preguntaba ¿Qué vamos a hacer hoy? Y le digo No sé Porque no sabíamos todavía No sabíamos Y ella estaba media estresada Entonces me preguntaba Todo el tiempo ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a ir a la brecha ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer ¿Vamos a tu casa? ¿Te vas a tu casa? ¿Te vas a querer? No sé No sé Le decía No sé No sé No sé Porque me estaba apurando Para responder algo Que ni siquiera sabías Que iba a hacer Entonces le decía No sé No me digas más No sé Por favor A Mili preguntaba algo ¿Sí? Dije ¿Vamos a ir a la brecha? Sí ¿Qué me pongo? Nadie sabe ¿Cómo yo? ¿Qué me pongo? Nadie sabe Nadie sabe Voy con la regla ¿Tendrías? ¿No hay dos? A mí me lo gustaría Con la regla ¿Tendrías? No estoy en como Me llamo María ¿No es Pondible? Mercado Libre ¿Seguro? Sí, sí ¿Es Mercado Libre? Es muy gracioso ¿Só Funtano? Solo no les voy a preguntar Nunca más nada En un extra ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué tal? ¿Tú tienes? ¿Sí? ¿Está abajo? Sí, está ahí abajo Dale, ahí abajo Gracias Llegaron los parlantes Se imaginan que llegue un nombre Para mí van Con las tetas pintadas Los chicos ayer fueron Con la remera de Argentina Nico, Dani Y Sevi Fueron los tres Con la remera de Argentina A la vez Así ve Pero en la remera de Argentina Sevi Sin Sevi Tiene una de más Sofí Sofí, pregúntanos Tenés que volver a tenernos confianza No puedo Cuando se rompe la confianza Yo no hay nada con qué darle Es la vida Es la vida, sí Confía en nosotros Confía en nosotros Sí, Sofí, confía No se puede confiar Para ustedes ¿Hay que ir con la remera de Argentina? ¿La abres hoy o no? El que pone no sé Lo baneo Sí Sí Voy Voy Ay Dios Que es la vida Aprovechen de poner No sé Ahora que no está leyendo Ey Chotos ¿Qué pasa si de verdad no sé? Bueno, si no saben, no saben, no saben Como yo Y que no sabía Y alguien me decía Pero vamos a ir a la remera Y yo decía No sé Y ella Yo le decía No sé Y ella me volvió a preguntar algo Si yo no sabía la anterior Menos iba a saber lo que venía después Porque A ver Si alguien te pregunta Si vos le preguntas a alguien Hacemos algo hoy Y te dice no sé No le vas a seguir preguntando Vamos a ir a la remera No sé No sé Ahora me acordaba del pelo Las de pedo Pero si te escuché Escuché Y de repente se me vino a la memoria Si, me vino a la memoria Literal Si, un boxing de navidad Merry Christmas Claro No, 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 no Ahí, creo ¿Qué, no? No, no, no No, no, no Si, no, no te queda otra No, ni amor No, no, no No, no júdame Ay, no, no No, no No, no, no No, no, no Que, no, no Caran A esos reentran uno a cada lado, ¿verdad? ¿No anda esto? ¿Sabes qué? ¿Qué? Me tiro un piso, me acabo de... No, no, no me tiro. ¿Esto? Venga, el mercado libre es rocita. Ah, está bien. De verdad no es la culpa del mercado libre, es la culpa de mi tía de Google. Porque es con el auto. ¿Abajo? ¿Es un loco? ¿Para cien ahora? Y tanto, ¡WOW, Argentina! Pero no tiene un asiento raro. Y yo como con delay. Acá decían que seguí y le presten la primera vez para ir. ¿Puedo hacer? Ay, me encanta hacer esto. ¿Lo vas a probar ahora? Obvio. Para ello, a ver. Todos queremos saber si entro. Ah, bueno. Para ello, a ver. Para ello, a ver. Para ello, a ver. Para ello, a ver. 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 A ver, a ver a la chica que le gusta a mi mía la cola, ¿eh? Bueno, de poquito ahora, a ver cómo es. Ay, la puta. Eh. Cuidado, que es el que vamos. ¿Quién es? Eso es el que es un viejero. Conectá ese y después con el acaso. Acá tenés... ¡Ay! Eso, ahí te voy a decir. Ahí tenés el cable abajo de tu pie. Ya empezamos mal, ya piso el cable. Todavía es. Para mí. Con eso lo conectás a la corriente. No. Con el otro. Y con ese lo conectás a la tele. Esto es como acá. A ver. Para los vamos a ver si me salen. Y las otras dos naranjas son para estos dos. Ok. Estoy pensando... Imagínense que no funciona. Están poniendo velitas todos. Manifestando de grande porque si no... Les van a suceder cosas... Trágicas. Trágicas que no quieren ver en vivo. Yo estoy mirando muy atentamente. Quiero enfocar también. ¡Tú puedes, Millie! Va a sumar. Necesitas más... Más enchufas. En este, bebé. En este. Claro, pero es de... Ah, bueno, bueno. No las enchufas. No. Dale que se puede. Dale que se puede. No, pero qué sé es que te quedas cabrido. Vivo, verdad. ¿Lo viste? Sí. Dale, amor. Dale. Dale, bebé. Es tuya, Millie. No, cambiá la salida de audio. En la tele. En la... Sí, en la tele. Acá... Lo... Sí, sí. Lo... Uno de las configuraciones mamá. Todo es de las configuraciones mamá. Excelente. ¿Qué? Pone los parlantes ¿Los conectaste en el cable bien? Ro, gracias por esos 200 bits Muchas gracias ¿El cable verdecito dónde lo pusiste? No hay un cable verde Pero cómo me suena la pierna, qué hecha concha Y las lebernas No te debes comprar una cosa de abajo Configurá de la compu, no del tele Igual son parlantes de televisión, no de compu Son de compu Te dijiste que te compras de televisión Pero una cosa es configurar los del audio de la compu Ay, qué linda, es que estoy ahí Ay, qué linda ¿Qué me pasó? Claro, entonces tenés que conectarlo a la CPU, al monitor El coso verde Ahora tú de YouTube de la compu y YouTube de televisión De televisión, por eso Por eso no sé qué onda Pero me están diciendo que compraste de compu, bebé Pero no tiene nada que ver, se tiene que escuchar igual Amor de compu o a la CPU Ponerle la CPU Pero no tiene nada que ver, se tiene que escuchar igual Importar tal cosa No tiene nada que ver, si es de computadora Lo que chota sea, ¿verdad? Yo sé que lo que os fui a la compu Y después me quedando en la tele Tiene que ser uno de estos dos Bueno ¿Qué? No sé ¿Cómo pasó? Va cerca Sí, gente, pero no entiendo por qué No, que no entiendo por qué no anda A ver ¿No tiene ningún botón? ¿El palantecito? No ¿El botón? Acá, mi amor Se escucha raro Te tengo que hacer así ¿Por qué no le cancéis que se le hablan de ser ¿Por qué no le cancéis que se le hablan de ser ¿Por qué no le cancéis que se le hablan de ser ¿Por qué no le cancéis que se le hablan de ser Que no le cancéis que se le hablan de ser ¿Qué no le cancéis que se le hablan de ser No sé cómo le cancéis que se le hablan de ser No sé qué haces Bueno, pero te compré No te compré No sé Madre mi amor Mira las mazas Pero no me voy a dar una red Así en el red Como por eso me sé cómo se le hagan Esa razón Todos los que cogen con la media apuesta Chilili Mandale una foto de esta carta Ahí, quien te quiera escoger La damos a Rosela Lo haré Se me encanta río Lo haré ¿Quieren ver este video con nosotras? Bueno. A mí hay que hacerlo. 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 ¿Qué es lo mejor es? No. Señora directora Sophie Santo. No, no, no. ¿Vas a tener disfraces eróticos comunes? El que, repito, nos va a decir... Toma. Pucama. Policía Playboy. Policía sexy. Diabilita. Secretaria sexy. Podés ser una secretaria tranquilamente. Enfermerita. Sentirte. Sentirte que es una enfermera. Mi brazo falsa. ¡Exacto! ¿Por qué tomas vos cuando lo que tomas yo? Porque tengo sed. Quiero ponerme más en pedo. Tocando un margamento. Tocando un shot todos los que se hicieron una paja pensando en un famoso. Con Dalí. Quiero que con Van Gogh. Quiero que pensando en Beethoven una vez. Tocando a la chuta la humanidad. Le decía, no me sé. Contá que es lo que más te gusta hacer referido al sexo en general? O tomas destrabas? Lo que más te gusta hacer. ¿O retrasamos? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Dale un beso de cachete a quienes quieras que tomen 5 tragos y un beso de la vaca a quienes quieras que hagan el fondo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. no lo vi no lo vi no lo vi me pedí lo mejor que vida dale un beso de cachete a quienes quieras que tomen 5 tragos y un beso en la boca a quienes quieras que hagan tu fondo que le quiere yo tengo que tomar todo esto si yo tome 5 tragos o al fondo que si sos buena amiga dale un beso de cachete no luke insistí para que dejes eso en el video hijo de puta toma que mejor chamus yo yo te digo ah boluda le estas mas linda que lo que seria el arco iris manantiales de apocalipsis 2008 por eso el niño me gusta no se que pochi se tatuó tendrían que hacer la parte de los que no lo usenias a fondeas no las usenias ni en pelo ya déjene la tombole son mandeanas son mandeanas son mandeanas se sientan porque estoy yo un pedo yo tengo que si que a mi esta asi esta hay que usar el canal de Photoshop tutaj dicen respondemos todo No, no sonreí No, no sonreí No podés evitar No podés evitar ser una risuella simpática cósmica No podés evitar ser archivos Ay, ya empiezo con ataque de risa ahora No podés evitar ser una presidenta de Estados Unidos No podés evitar ser la gobernadora de la República Dominicana de 1956 de la Gorda Suprema de 1956 ¿Por qué una de excusas para no volver a salir con alguien? No, no, no No sos vos, soy yo Mi nombre era Francia y me quedé de ahí un niño Mañana voy a pasar a alguien así que voy a ir a presentar a vos A ver, me quiero 172 horas en el baño para YouTube y quiero estar bien enfocada en el baño y no voy a poder salir hasta la puerta y cumplir el reto Jajajaja Amigas con chicas Los que hayan hecho un frío Los que hayan hecho un frío Los que hayan hecho un chico Un chicho Los que se hace un chapado chicho No Ay, esta es la triple D de la mía La puta madre Estuve en una historia de Instagram promocionando preservativos No, pero tiene que ser con esto Esta va a marcar No, que pena Hola Si quieren cuidar Si quieren cuidar Esto no sirve para ustedes Si te quieres cuidar puedes dar tu pan Este es el televisor más grande del mundo que vino con su edición especial ay quiero volver a poner esto muy bien chao oye, estoy muy triste porque ayer estuve con alguien y ese alguien no traía el tulipan y si no traía el tulipan a mi no me meten el bar así que bueno, estoy muy feliz tengo que estar de que con tulipan no, mira, no no, no se sale ay, que asco, está todo delicado no, no me gusta no, no, no no, 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 no lo vas a suger probar no, no lo vas a suger probar unos momentos después mi permiso de competir mi bombal guia 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 ay, amiga a mi fora la puta que nos paria la diferencia dobra es que ustedes entienden que era la primera vez que como haces todo conocíamos a alguien persona, ¿no? Sí. Y, tipo, y abrí, y abrí. Entonces caímos con un procebo de tío. Con razura, dije, con razura. Y tienen grandes esquimadas. Y, na. ¿En qué caímos? En la primera parte, si hay que terminar el video de alguna manera, yo no voy a elegir que me... Esto es una joder, te lo miras. Ay, yo soy el franco. Ok, pero en su lara, amigo. También sé, porque se va a la incongrucción a una más. Y lo llamamos en mi WhatsApp. ¿Cande, Cande, estás? ¿Qué con Sobi? ¿Cande? Ahí canta. Estaba peleando con Sofi, boluda, para ir a Brech. ¿Pero qué? Pero, en verdad, Sofi lo ve en una banda. Y estaba vomitando en el baño, no sé qué hacer, a mí. Pero está muy mal, nunca la ve así, no sé qué hacer, literalmente. Sí, a mí, a ese nivel. No sé qué hacer, literalmente no sé qué hacer. Lo metía los dedos en la segmentación, o mire todo. A mi dedo se la hice, sigue vomitando, sigue vomitando, sigue vomitando, sigue vomitando. Está llorando, a mí, no sé qué hacer. Volvá, es decir, no sé qué hacer. Estoy entrada de desesperación, llaman a mi mamá, volvá. No sé, creo que yo le cuidaba de la mamá. Ay, y están botas. Yo le voy a liberar, dale de recuperar. pero boluda no conseguí a comprarlo y se me dio una pérdida ¡no! boluda qué hago? ¿qué pasa? boluda tiene que irte a otra cosa toma mía haz política cualquier cosa ¿qué le digo? a mía tomo ¿no? bosque y fernet ¿qué se ha tomando? porque se va a vos tomando si ni siquiera tomaba boluda boluda no sé qué hacer estoy muy malo, me siento muy culpable ¿Estás en tu casa? No, estoy en la casa de Sofía, pero está muy mal. Sofía está abriendo las manos como que siquiera aburcar. Cández en el agua. 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 ¡Chao! 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 No te metí así. ¡Apia, ahora se viene a censura! ¡Los vamos! ¡Los fuimos! ¡Tenso de la aspeta boluda! Me... quiero despedirme así. Me quiero poner yo. ¡Sí! Y rama, y otra. Siente. Me despido con mis titas hechas. ¡Chao! ¡Cantamos las mujeres! Así para... ¿Apia! Mira, ya despido con mis titas hechas. Ese. Chau, chau, chau. ¿Qué vida? ¿Qué vida? ¡Levántate! ¡Levántate, por favor! Bueno, al final, ahí vamos a ver cómo se ve la compu. ¿Se escucha? Dale. ¡Qué vida! ¡Qué vida! ¿Cuándo éramos amigas? A ver. ¿Cuándo éramos amigas? ¿Ventieras somos novia? ¿Eramos novia, chau? Sí. Chau, ¿qué es? Te llamo. Ay, mi mitis. ¿Videas o chufo? Gente, no es mío. Es de miles de vidas. ¿Qué es ese fondo de pantalla hermoso? ¿Eres una amigas ahí? No, éramos noviazos. Parte 2. Bueno, va a haber parte 2. Va a haber parte 2. Guacho, ¿quieren parte 2? Va a haber parte 2. Va a haber parte 2. Va a haber parte 2, ¿eh? Va a haber parte 2. Va a haber parte 2. ¿Qué vas a ver ahora? ¿Cuál es lo que vas a ver? A ver si se escucha algo. Baby. No tenés wifi, ¿verdad? No. Stop. Parte 2. Va a haber parte 2. No sé si va a ser tan gracioso. ¿Por qué ya somos novias? Pero ahora ya no es gracioso. Si no, no es un pico. Extensibles oficiantes, parte 4. Vibrando. Ni como vení vibrando. ¿Tiene copy ese hombre? Me mato si tiene copy. Me muteamos por este tonto. No, yo también. Por ese tonto feo. Bueno, conclusión. Gente, anda. YouTube, hace Twitch. Estamos probando de los parlantes nada más. No me pongas copy, por favor. ¿Qué pasa? Ah, puta. Te quiero mostrar porque sabías una cosa, hice una, en un momento hice a una familia re linda. No sabía. ¿Cuándo? Hace mil años. Y me acabo de botar. Con esto. ¿Ya llegaron los parlantes? Sí. Y ahí quedaron. Nos acabamos de conectar y estábamos probando a ver si han dado. Y anda en re piola, gente. Se me está dividiendo el culo en 45 partes porque esta cosa está dividida en partes. Anda, re piola. Y ya. Imagínate si teníamos gusto para que estén seguidos. Bueno, a ver, lo toca hacer otra vez. Quiero estar mal. Bueno, re feliz. De la vida. Los pelos. Ay, Dios. Palti. Paltu. Quiero ver cuánto tiempo vienes. Gracias. Mucha gacha a todo el chat. Mucha gacha. Ahora te haces la buena, pero la maltrataste. Ego, amor, yo la maltraté a Palti. Decime la verdad. ¿Qué? Yo la maltraté a Palti. Decime la verdad. ¿Qué? Decime la verdad. No. No la vas a tirarte con un ojo. Con un ojo. ¡Ah! Fue re violento de seguridad. Era el dibujo. El dibujo entrenando. Espera, espera. Voy a grabar. El dibujo entrenando para la selección. Tirame, tirame. Hacé el trabajo. Hacé el trabajo. ¡Gol! Al todo le hice al dibujo. Esa no es joven. ¡Gol! ¡No! ¡Tirame bien! ¡Tirame bien! Estoy haciendo gol, boluda. ¿Te crees que pensás que al dibujo le tienen que tirar justo donde está él? Cuenta abajo. Cuenta abajo y arriba. Y... ¡Vamos a ver! ¡Esa! ¡Va, eh! ¡Muy bien, tío! ¡Vamos! Evo, lo estás rompiendo. Bueno. Se cayó da pal. Hay... Hay... Más tichas. ¡Vamos con el tichas! Vamos con el tichas. ¡Vamos! ¡Ay! ¡Más tichas! ¡Era el bullying! ¡Era el bullying! ¡Con patis mucho! ¡Con patis sí! Más mejor. ¿O con este? No, no, no. ¡Ay! ¿Qué hice? ¿Qué hice? Se picó. Me paré, gente. Me paré. Se picó. ¡Ah! ¡Goooo! ¡Goooo! A ver vos, a ver vos, a ver vos. Voy a dejar esto en el trípode, pará. Ah, es que no te ves. La voy a poner tipo atrás de vos. Está aquí adentrarte. ¿Claro? Adentrarte. ¿Cómo adentrarte? ¿Ahí? Claro. ¿Por acá? ¿A ver? ¿Verdad? ¿Verdad difícil? ¿Es así? Yo estaba así, bueno. Ok. Realmente, no me lo tiré en la cara. No me lo tiré en la cara. No, no te lo tiré en la cara. Ok. Una. A ver. Es muy mala. Ah, puta. Yo, mal, tío. No, 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 no. Encima me tiré por si se me... ¿Qué? Encima me tiré por si se me de algo. Ah, casi, por verdad. Casi que la pateó. Muy difícil. Así es, por acá. No me tiré, por allá. No me tiré por el mismo que atacaste. ¿Verdad? Pero ahora no tomo la selección. Chota, bolgada. Se terminó el juego. Se terminó el juego. No sé si se vio. ¿Se vio? ¿Se vio? ¡Falti! ¡Falti! ¡Llámela a las cosas! ¡Llámela a las cosas! ¡No, pal, tío! ¡No, pal, tío! ¡Ah, es la camisa! ¿Qué? ¡Llámela a las cosas! ¡Llámela a las cosas! ¡Llámela a las cosas! ¡Llámela a las cosas! ¡Ew! ¡Llámela a las cosas! ¡Llámela a las cosas! ¿Todo querés a un plenario que íbamos a casa? ¿O a un campo? Sí, dale vamos. Gente, nos vamos a ir para My House. ¿Qué era eso? ¿De 8 y 35? Bueno, vamos. ¿Qué? ¿A qué hora prendes? 9... Y a las... ¿A qué hora tendré que prender a las... 10 y me pongo en el hashtag? Para mí me dio al pedo lo de los hashtags. Para mí hoy hay suscriptores. Tipo, meta de suscriptores. O bueno, si querés meter el hashtag también. Bueno. Pero hay que ir... ¿Ahora vamos? No, meta de suscriptores. Dale. Y meta de suscriptores, entonces prendo... ¿Qué opinan? ¿Nos de hoy subs ponen? Sí, pero... Sí, meta de sus. Sí, gente, hoy acá en... Sí, está re difícil. En Argentina es todo el mundial, así que es muy complicado. Sí. Meta de sus. Meta de sus, gente, tenemos que llegar... ¿Cuántos tenés ahora? No, tengo que llegar a 500. ¿Pero cuántos tenés ahora? Y tendré 85... ¿Cómo hace 30? 85, 173. Ok. Fijo, exacto. Tengo que llegar a 500. Ah, 85, 500. Sí. Bueno, gente, meta de hoy 85, 500. Pueden arrancar mientras tanto. A ver si nos sorprenden. Cuando prendemos de repente ya tiene más de 200. Yo fui bien. Yo fui bien. Así que nada, bueno, nos vamos a preparar para irme a mi casa. Ah, yo le digo, le digo cuánto tengo exacto. ¿Qué tal si tú y yo pasamos la noche besada? 85,171. Se bajaron. Bueno, gente, gracias, Cata, por esos beats. Gente, vayan siguiendo a Milly los que no la siguen... ...en YouTube. Tienes que llegar a 10K de reproducción. Bueno, entonces, listo. La meta para hoy es esa. No es hashtag porque es imposible hoy. Hacemos que el video de ayer tiene que llegar a 10K, así que acá hasta que prenda a Milly tras de darle reproducciones. Acuérdense en ventana de incógnito, sin ninguna cuenta. Y... Sí, se ve la mano. Ay, perdón. Ay, perdón, me recolgué. Perdón, me recolgué, boluda, perdón. Ay, me recolgué, boluda, perdón. Ay, perdón. No pasa nada porque daba re raro. Perdón, perdón. Perdón, jaja. Ay, boluda. No pasa nada, tarada. Ay, perdón. No pasa nada. Gente, 500K. Te quedas haciendo un militos en el culo, ¿cuál no está pasando? Hay que llegar a... Ni que fuera la noche. Hay que llegar a 500 suscriptores. Y disca y reproducción. Y con eso estamos el día cumplido. Lo dejamos con un poco de tarea. Lo dejamos con un poco de tarea así pueden ayudarme, gente. Chau. Chau. Nos vemos ahora en un ratito en el canal de Milly. Chau.